Esa estrategia, si vamos a diseñar un marido nuevo, a diferencia de lo que yo planteaba, de la recuperación del patrimonio, el primer destino que nosotros insistimos en la oficina que debemos aplicar es de convivencia e inclusión social. Y eso no podemos pensar en energía renovable, podemos pensar en recuperación de residuos, de sexo, pero si creamos esos organismos que son unas filas larguísimas de edificaciones comunitarias como soldados marchantes, pues no estamos avanzando en lo que es estos temas, en cómo la gente vive, en cómo el ser humano se maneja dentro del humano. Entonces esa interrelación social la planteamos nosotros como unos esquemas que de manera indirecta indica que tú tienes varios niveles de la competencia, está el nivel de la familia, está el nivel de la manzana, está el nivel del conjunto de recién nacimiento, que es un modelo interesante para que haya un conjunto de ciencia y ciencia vivienda. Es decir, plantearse el tema del conjunto, no es de que lo que manda el memorismo son los servicios y la realidad, y entonces todo va a ser construcción de la economía y el servicio de realidad, y no utilizamos la imaginación para ver de qué otra manera se fue construido. Y fíjense ustedes, vamos a elaborar el nivel de manzana, al nivel humana, que son 300 familias, al nivel pesital, que pueden ser unas 1.200 familias. Y vamos planeando los niveles de convivencia, donde se da una mezcla de uso de tipos de bebés, que eso es importantísimo. O sea, que en esos núcleos donde existen las manzanas, donde existen las adoraciones de vivienda, ya estén incorporados allí los servicios. Que no, no hablamos de esos urbanismos donde, entonces, las zonas sociales de allá, la zona de vivienda de aquí, como mil o mil viviendas de la zona que sale, o sea, que no hay que ir a la casa o transporte colectivo para llegar a la zona que va a la cosa, porque tenemos que comprar parte de gente que es coger. Hay que ir al mercado y comprarlo a la gente. O sea, la idea es que la persona pueda ir caminando. Que la persona tenga los servicios primarios, argentinos, como decimos nosotros, la barriguita cerca, el pre-escolar, la guardería cerca, el parquecito infantil cerca, una cancha cerca, que todo lo tenga a distancia personal. Eso es algo del ejemplo. Fíjense cómo, en el tema de la movilidad y el transporte, la viabilidad de vehicular, que sea de inmensar, que haya ciclovía y la viabilidad de la humanidad, para que haya que hacer la ciudad, para que pueda ser recorrida también, expresamente constituida, bien organizada, que sea independiente de las vías municipales, totalmente independiente. Y bueno, por supuesto, el urbanismo verde, el urbanismo donde hay una integración del desarrollo urbano y la vivienda en el medio de la ciudad. El tema de lo que sucede es esto, que se va a dar porque esté bien planificado. Nosotros hemos planteado un urbanismo rural en este caso. Nos contan dentro, pero son rurales, porque esos temas de convivencia, que durece un avance, se han realizado. Vemos aquí la casa, la vivienda y familia, lo que llamamos la manzana. Vemos la agrupación de manzanas alrededor de la zona comunal. Aquí está la avenida, aquí está el centro comunal, aquí está el pequeño pan infantil, para este tipo de vivienda. Aquí veis cómo se reduce para este otro. Y este conjunto que está aquí tiene apenas esta realidad. Esta es la realidad que tiene. Este conjunto tiene apenas esta realidad. Este otro que está aquí también. Y fíjense que la realidad principal es muy corta. Muy poco lo que se trata de la realidad. Malo para los abanderos, pero bueno para los abanderos. Y el resto de la resucitodía, o en aceleramiento comunes, cercano a la realidad principal. Y este es el centro vecinal, que congrega a los tres grandes elementos del común. Otro criterio urbanístico, como que repito, no es el que agarramos esta regla poligonal que tenemos acá, empezamos a pasar rectas, 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 rectas. Y bueno, donde nos quedan estas equipos, ahí metemos los particitos, y ahí metemos la escuela, metemos donde sobran, metemos los demás. Le sacamos el jugo a terreros y pensar cómo la hay que cumplir. Y esto es cuando se inició la obra de aquello, y todo eso está bien. Estos son los conjuntos que nos están hablando. En este modelo, estamos todavía proponiendo los cultivos internos, que están acá, cultivos internos de la construcción de nuestra vida. Eso lo cambiamos, como ven que ustedes adquirir estos espacios externos, no se están haciendo cultivos. Bien, y para finalizar, una reflexión. O, no pretendemos que el enfoque de desarrollo sostenible sea un criterio universal para la sociedad y la construcción. No, esa no es la idea. Porque hay otros criterios. O sea, puede haber el de accesibilidad, el de funcionalidad, este. Hay una estética de pérdida. Está el criterio de que lo que hagamos tiene que tener valor inmune, y bueno, todos aquellos criterios que siempre hemos manejado los arquitectos y los constructores y los constructores. Sin embargo, tenemos la idea de la susceptibilidad de un concepto ético que se ocupa de la libertad dentro de la presente generación, así como de las futuras generaciones. Su énfasis es centrado en el ser humano, en el ser humano, y su tarea central es la protección del medio ambiente y la superación de la pobreza, no como simple noción al víctima, sino como recuerdo de la sostenibilidad presente y futura en nuestra ecología y en nuestro asentamiento humano. Muchísimas gracias.